De acá me interesa que analicemos la hoja de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar como tal en el formato? ¿O cuál es la idea con evaluar por competencias? Que es sobre todo como la intención. Hay unas habilidades que se van a privilegiar necesariamente. Estas son, en primer lugar, la comprensión de la moción, que ya vamos a profundizar esto que significa. Luego, la relevancia de la información presentada. La argumentación y la refutación. El estilo, la oratoria, la capacidad de persuasión. Y, finalmente, el trabajo en equipo. Todos estos van a tener una calificación de 1 a 5. Entonces, analicemos cada uno de estos ítems que nosotros le pedimos a los jueces que evalúen finalmente. Porque, si ustedes recuerdan o saben, no hay una calificación por orador. Hay una calificación para el equipo global. Esto es distinto de otros formatos. Y también busca un poco poner en práctica el trabajo en equipo. Entonces, un punto importante sobre la comprensión de la moción es que este está presente a lo largo de todo el debate. Y nos interesa que los equipos no solo entiendan la carga de la prueba, lo que la moción implica, lo que se les pide debatir, y que, en efecto, lo debatan, sino que entiendan que el otro equipo también tiene un debate posible. Que la postura del otro equipo puede ser igualmente buena que la de ellos. Y esta comprensión de la moción la vamos a evidenciar en 3 ítems, que cada uno lo vamos a valorar de 1 a 5. Y es el ajuste de la contextualización, las definiciones y la argumentación a la cuestión planteada en el debate. O sea, puede que argumenten mucho y esto que argumenten esté directamente relacionado con la moción, o puede que argumenten mucho y esto que argumenten esté por fuera del terreno de lo que la moción nos pide. Entonces, por más de que argumenten mucho y sus argumentos sean muy buenos, si argumentan por fuera de la cuestión planteada, pues simplemente vamos a entender que estas cuestiones no pertenecen a la cuestión planteada en el debate. Por otra parte, está la anticipación a la refutación. Esto implica que se nota que el equipo conoce los puntos débiles de su postura y los puntos fuertes de la postura contraria, y se refiere a ellos en su discurso. Muchas veces notamos que los equipos como que disminuyen el valor relativo de la postura del otro o hacen esta falacia de espantapájaros que hablábamos la vez pasada, como pretender que el argumento que dieron es menos importante de lo que en verdad es, y eso solo demuestra una falta de comprensión de la moción y del debate que se pida que tengan, porque si nosotros ponemos una moción es porque creemos que hay posturas válidas de lado y lado. Entonces, precisamente lo que queremos es que el equipo haya hecho un ejercicio anticipatorio antes de llegar al debate, haya ido unos pasos atrás y se haya preguntado, bueno, ¿de qué es esto? ¿Qué voy a defender yo? ¿Qué va a defender el otro? ¿Cómo podemos anticipadamente entender que el otro también tiene una postura válida? Y nosotros nos vamos a dar cuenta de eso porque seguramente el equipo va a tener reservas en su argumentación, no va a ser tan absoluto a la hora de argumentar, va a decir, bueno, entendemos que hay un problema y que en la mayoría de los casos esto no va a ser así, pero queremos igual promover, claro, va a matizar muchísimo más su argumentación porque entiende que hay una postura del otro lado que también es relevante. Y el último ítem de acá es que sintetiza los puntos de encuentro y desencuentro en el debate en este bloque de la comprensión de la moción y el desarrollo. Bueno. En el segundo punto es que queremos evaluar la relevancia de la información presentada. Para esto, básicamente queremos mirar la identificación, clasificación, selección y uso crítico de la información. Y por lo general, esto suele aparecer con más frecuencia en la contextualización, pero puede aparecer en cualquier parte del debate. Por una parte sería que la pertinencia de la información aportada sí respalda en efecto la línea argumental, o sea, que en verdad la investigación, los datos que están aportando, sí conduzcan a potenciar esos argumentos o línea argumental de su postura y que luego cuando se le cuestione por las fuentes que está usando, las pueda sostener. Esto es la justificación de la fiabilidad de las fuentes. O sea, si alguien les pregunta que de dónde sale eso, que cuál es la información, que cuál es el valor relativo de esta información, lo sepan sostener. Bueno, esta tercera parte creo que es la más genérica, tiene tres puntos, también se va a evaluar bastante, bueno, la argumentación y la reputación, y aquí de manera integral se van a evaluar aspectos como el razonamiento, la conexión entre las premisas y la conclusión, la escucha activa y la comprensión del otro discurso, entonces son tres ítems. En general, evaluar la calidad de la argumentación, la calidad de la refutación y la comprensión de la postura del tipo contrario, así como los hechos que la justifican nuevamente, pero ya en sus argumentos, ya en la línea argumentativa. Y como cuarto punto, a nivel muy genérico, se va a evaluar la oratoria, el estilo y la persuasión. Aquí se va a analizar si los discursos que han sido expuestos de forma adecuada y persuasiva para la transmisión del mensaje, es decir, más allá de que nosotros creamos que un estilo está bien o está mal, nos gusta o no nos gusta, es agresivo o es muy suave, independientemente de eso, lo que nos va a importar es que haya una transmisión efectiva del mensaje. Entonces, para esto vamos a analizar de manera general varios elementos como la comunicación no verbal, corporal, la paralingüística, el tono de voz, la dicción, la acentuación, el orden, el léxico que utilicen, que sea un léxico adecuado, que no usen lenguaje discriminatorio, todo esto se va a englobar en esta categoría que es transmisión de los discursos. Y finalmente, llega a este punto que es el trabajo en equipo, aquí vamos a evaluar la capacidad de cooperación, la espontaneidad, la adaptación a la circunstancia discursiva, ¿esto qué significa? Que nosotros estábamos esperando que el otro equipo debatiera tal cosa o tuviera tal caso y no fue así, el otro equipo llegó con otra cosa que no nos imaginábamos y entonces hay dos opciones, o bloquearnos y no ser capaces de adaptarnos o generar una adaptación sobre la marcha a esa nueva circunstancia discursiva y salir adelante. Entonces, esto también se logra mucho con el trabajo en equipo queremos evaluar que todos asuman distintos roles dentro del equipo, que no sea solo una persona siempre interviniendo, que tengan actitudes de respeto, no solo con los compañeros de su equipo, sino con el equipo contrario, que se reconozcan los aportes de todos. Esto en general se va a evaluar como el trabajo en equipo. Y esta es la hoja con la que vamos a evaluar los debates en términos generales. Bueno. Y el... ¡Gracias!